Hola chicos, mala noticia para, no sé si es mala noticia, pero llama mucho la atención lo que hizo Colombia vamos a bajar esta cosa, el antipop, ahí sí lo que hizo Colombia respecto de dar de baja a tres aviones de combate, aviones kafir que ellos tienen recordemos que el lote actualmente de aviones que estaban entre comillas operativo eran 21, ¿por qué les digo operativo? porque habían unos que estaban en tema de mantenimiento otros estaban en proceso de entrar en mantenimiento, por lo tanto en la práctica según lo que se había dado a conocer por la Fuerza Aérea Colombiana hace como un año atrás era que no eran más de 16 los que estaban 100% operativos ahora la Fuerza Aérea dice que ha retirado del servicio tres de sus aviones de combate tipo kafir los C10 barra 12 que son una variante que es la variante más nueva de que tiene este tipo de porque está la variante kafir 10 y también la 11 y la 12 dentro del proceso de mantenimiento programado dice textualmente y no programados reportes de NLA evaluación mantenimiento tipo 1 y 2 inspección sin novedades que ejecuta la compañía de Israel Aeroespacio que se conoce como IAI según las fuentes extraoficiales colombianas se había decidido no colocar nuevamente en disponibilidad para tres aeronaves en servicio, es decir, dejarlas afuera la decisión se había tomado durante el trimestre de 2020 donde se produjo el resultado de inspección de las aeronaves por parte del grupo técnico del escuadrón de mantenimiento y escuadrón de combate número 1 de ese país aquí está, de acuerdo al reporte sobre la disponibilidad operativa conocida en total 22 unidades no estaba lejos, no recordar el número exacto 19 monoplazas y 3 biplazas de la Fuerza Aérea Colombiana mantenía casi de manera constante 18 unidades tampoco estaba lejos porque se dio, como le dije anteriormente, un momento en el que había mucho mantenimiento y pocos volandos cumpliendo mensualmente diversas operaciones, misiones entre 14 y 15 de estos aviones reportados de no disponibilidad 3 casas o sea, quedan con un número de, si tenían 18 unidades disponibles en vuelo estarían quedando con 15 lo caro, lo barato sale caro si lo llamamos conceptualmente de esa forma recordemos que se compraron a Israel los kafir hoy día estos tipos de aeronaves desgraciadamente ya no, nadie lo usa y ahí viene todo un proceso y pregunta imagínense 15 aeronaves de combate tiene actualmente operativo 15 de estos que se, porque se invirtió mucho dinero muchos millones de dólares en la actualización de los motores se invirtió mucho dinero en la actualización del software y hardware de este tipo de aeronaves se invirtió para poder incorporarle sistemas como misil fuera del rango visual y eso le costó caro a Colombia entonces la, comprar aeronaves demasiadas antiguas sin continuidad en el tiempo es decir, hoy día que fuerzas vuelan este tipo de aeronave en kafir a nivel global que yo recuerde Israel en su debido momento Ecuador tiene kafir que nunca lo ha actualizado Colombia y fuera de eso no tengo otra imagen de otros países donde se hallan de cierta forma siguen volando siguen volando este tipo de aeronaves aunque el proceso de la actualización fue carísimo carísimo, carísimo fue mal negocio creo que para Colombia y aquí viene la eterna pregunta ¿con qué va a comenzar el 2021 Colombia? ¿con qué se va a renovar Colombia? porque tarde o temprano estas aeronaves las que actualizaron no creo que tengan más de 5 años de vida útil por lo tanto la urgencia no sé Duque el año pasado decía que estaba listo el presupuesto para la actualización la compra de nuevas aeronaves y se ha jugado de todo un poco en el en los foros sociales en portales como noticias de prestigio se ha hablado de los F-16 de la empresa Lock and Martin se ha hablado de la empresa Airbus de Aerofighter se ha hablado del Zap Gripen de o sea de todo se ha hablado respecto a esto pero les vuelvo a repetir esta situación o este contexto de de tomar decisiones de cierta forma le ha costado caro a Colombia recordemos que esto la aeronave ha entrado en servicio el año en 1991 pero recordar que ya venían ya lo había dado de baja por muchos muchos años de servicio y era necesario un proceso de actualización profunda lo cual Colombia no lo hizo pero si hizo cambio importante como los motores y eso le costó millones de dólares cuando miro otros países que compran barato y que al final terminan pagando caro sus compras creo que es mal negocio vamos a ver que pasa con esto de Colombia Colombia se ha retrasado mucho en el tema de la poder comprar o no tipo de casas se viene hablando del 2017 respecto a esto así que vamos a ver que sucede vamos a ver que sucede incluso más todavía el 2017 incluso Colombia adquirió dos nuevas unidades biplaza cafil pero bueno son cosas de decisión de cada una de las fuerzas aéreas pero les vuelvo a repetir Colombia debe tomar una decisión ya ¡Gracias!